Hombre, son tres años con muchas malas posiciones. Bueno, veremos lo que se decide. A ver, yo he de decir que tampoco creo que sea culpa de Televisión Española, ¿eh? Los malos resultados. Y yo ahí lo dejo, que cada uno haga autocrítica. Y ahí lo lleváis. Manel, has hablado con familia y amigos. ¿Qué te han dicho? Bueno, compañero, bajamos un poquito en todas las cámaras y... ...le agregamos un poquito de aire. ¿Lo vemos todos? Sí, he hablado con familia y amigos, estaban todos ahí. Bueno, bien. Con lo bien que salió el ensayo en Manel, ¿te has puesto nervioso? No, no, la verdad que no estaba nada nervioso. No sé por qué ha pasado. Pero bueno, mira, son cosas del directo, yo lo he dicho. La verdad que cuando he bajado del escenario me he reído. Le digo, también es la suerte que me pase hoy. Pero bueno, yo tampoco creo que haya que hacer un drama. Yo me lo he pasado muy bien, ha sido una experiencia única. Lo voy a recordar toda mi vida para bien, no para mal. Así que yo me quedo con eso. En el Senado Española ha trabajado mucho en esta candidatura. Pero en el resultado de los votos y la última posición. ¿Es hora de cambiar el proceso, de cambiar la forma de trabajo, de cambiar el planteamiento de la candidatura europea? Yo creo que eso no me corresponde a mí decidirlo. Ya lo decidirá la dirección de RTVE y supongo que habrá un planteamiento de lo que hacer. Pero desde luego yo no soy la dirección de RTVE y no voy a hablar de este tema porque no sé lo que se va a decir. Y vuelvo a repetir que no es culpa de RTVE. La web de RTVE lo único que ha destacado de la actuación de Manel es su gallo. ¿Crees que es correcto que RTVE sea la que destaque el gallo como lo único que ha que destacar de esta actuación? Bueno, lo ha destacado todos los medios y todos los... Nosotros no vamos a obviar una cosa que ha pasado, ¿no? Pero tampoco es un drama nacional. Es un gallo en una canción, como hay muchas otras cosas. Creo que no es lo único a destacar. Para mí ha habido este... Hombre, todos los medios también se han hecho eco de las críticas al proceso de selección. Y de eso no os hicisteis eco. Nosotros nos hemos hecho eco. ¿Os habéis hecho eco de las críticas? Sí, nos hemos hecho eco. Hemos dicho todo lo que ha pasado y Televisión Española es una empresa muy seria. Mucho más seria de lo que vosotros vais a entender. Es una empresa muy sólida, es una empresa que tiene muchos años. Es una empresa pública y hay grandes profesionales. Nosotros no hacemos tonterías ni ponemos en riesgo nuestra solidez. Así que eso es lo que hago. ¿Han hablado con algunos de tus colegas aquí? ¿Es una empresa de televisión? ¿Robin, Lucy, Nathan, Don Salvador? ¿Después de...? Con Salvador no he tenido la oportunidad porque me lo han robado muy rápido. Se lo han llevado a la rueda de prensa. Pero nada, me voy a esperar hasta que pueda decirle felicidades. He hablado con muchos. Les he dicho que felicidades. He ido a hablar con Impri, estaba un poco tocado. También con Nathan, que se ha llevado un cerro del público, también estaba un poco tocado. Pero bueno, yo es lo que digo. Este es una televisión. Es una experiencia única. Todos nos llevamos una bonita experiencia. Es normal que algunos estemos un poco rayados ahora mismo. Pero bueno, yo creo que es el principio de muchísimas cosas buenas. Muchísimas cosas buenas. Y como yo decía en algunas entrevistas, que Eurovisión era una ola grande. Pero vienen olas mayores. Así que yo creo que a todos nos va a ir bien. ¿Y tus compañeros en Objetivo Eurovisión también? ¿Compañeros y rivales? ¿Has contactado con ellos después de...? Bueno, después de...? No. He hablado con ellos. He hablado con la mayoría. Y bien, bien, bien. Me han deseado suerte. No la he tenido. Pero bueno, yo les deseo suertes a ellos. Espero que les vaya bien en su carrera y que todo les sea. ¿Qué es lo que te apetece hacer mañana? ¿Qué es lo que más te apetece hacer ahora en ese día después de...? ¿Mañana? Pues... Pues empezaría a tope con lo que es mi carrera. Obviamente no olvidar este paso por aquí. Porque para mí... Como he repetido, no me llevo ninguna experiencia mala. Mira, he quedado último. Es lo que hay. Cabeza bien alta. Creo que hemos hecho un trabajo espectacular. Que tampoco nos la merecíamos, la última posición. Pero bueno, es lo que ha pasado. Y con ganas pues ya de empezar con mi... Con lo que es mi carrera, mis conciertos. Y pues poco a poco ir creciendo. Venga, chicos, ya está. Venga, gracias. Y nada, chicos. Gracias. Gracias por todo el apoyo. Eso es muy grande.